Hola, ¿te se escuchan? Hola 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 ¿Lo haces? Hola ¿Qué te hace? ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿La huella? ¿Lo haces? ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A la otra puta Si, suéltalo, si te metes la carita Eso, de acá, de acá No, si, suéltalo Y me voy No había nada, no había nada Y voy a operar Y voy a operar Y voy a operar Si, suéltalo Acá, cual está Lo que está Eso, de acá Eso, de acá Cuidado, si, suéltalo No, si, suéltalo A ver, si, suéltalo Mira, bien,a, bien,a Y ya tenemos que salir desde el lado Dos Dos Vamonte, Rui Vamonte, Rui Vale, ahí, eso, lo vuelto Vamos a ver, no Ahí, entonces te apartas la carita, ahí Ahí Un saludo, un saludo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.